¿Qué tal amigos? Soy Oscar, el Pollo Díaz, y los invito a disfrutar de un programa muy especial, porque hoy lo dedicaremos precisamente a los niños. Y vamos a arrancar con este video de estos dos chiquitines preciosos que nos enseñan que ante todo, la solidaridad. ¡Ay! 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 Eso es lo que le hace falta a mi país, solidaridad, señores. Y es que definitivamente hay niños supremamente talentosos, como este grupo de niños que con su ingenio y creatividad hicieron vibrar las redes sociales. Bueno, acabaron con la joya de la cocina Pero lo importante es que suena bueno Y es que cuando de talento se trata ¿Qué mejor que demostrarlo con el baile? Si no, miren a este niño Que puede conquistar a cualquier mujer con ese baile sensual Este niño es como una mezcla entre Chayanne y Maduro Y es que hay unos que tienen habilidades tan, tan extraordinarias Que lo demuestran a la hora de comer pastel No, no, lo que pasa es que el niño está a dieta Entonces está comiendo poquito para no engordarse Claro que cuando los niños crecen Se van volviendo adictos a los videojuegos Sí, señor Y entre más real sea la animación Más divertido es el juego Señoras y señores Les presento el nuevo Nintendoñero Se llama el Nintendo Wii Nadie ha podido pasar el nivel 5 No señor, porque es con la suegra Y es que si algo tienen en común Las mascotas y los niños Es su ingenuidad Ah, y la risa Ahí descubrieron que el perrito Necesitaba tratamiento de ortodonso Y el video que van a ver a continuación Es bastante fuerte Se trata de un abuelo Que se burla despiadadamente de su nieto Porque a este le cae una tortilla en la cara Menos mal, llegó la venganza del niño ¿Quién entiende a los niños? Vean A este le pegaron su tortillazo en la cara Y se ríen Y a este otro se le acerca un inocente gallo Y llora Es que el que está quieto se deja quieto Y gallo que se respete Busca rabadilla Y bien amigos Hemos llegado a la parte final De los mejores bloopers de la semana Los dejo para que sigan conectados Porque los fines de semana son bravísimos ¡Feliz día para los niños! ¡Chao!